Porque llegamos para conquistar tu corazón Somos tu grupo, los viandos cuaringeños En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerto no vas a llorar, de muerto no vas a llorar Porque tú no me has querido, porque tú no me has amado Siempre me has hecho sufrir y llorar, que más le pagaste a mi corazón Siempre me has hecho sufrir y llorar, que más le pagaste a mi corazón Te pido cuando yo muera, te pido cuando yo muera Te ruego no vas a llorar, te ruego no vas a llorar Porque tú no me has querido, porque tú no me has amado Siempre me has hecho sufrir y llorar, que más le pagaste a mi corazón Siempre me has hecho sufrir y llorar, que más le pagaste a mi corazón Siempre me has hecho sufrir y llorar, que más le pagaste a mi corazón Porque tú no me has querido, porque tú no me has querido Porque tú no me has querido, porque tú no me has amado Siempre me has hecho sufrir y llorar, que más le pagaste a mi corazón Siempre me has hecho sufrir y llorar, que más le pagaste a mi corazón Te pido cuando yo muera, te pido cuando yo muera Te ruego no vas a llorar, te ruego no vas a llorar Porque tú no me has querido, porque tú no me has amado Siempre me has hecho sufrir y llorar, que más le pagaste a mi corazón Siempre me has hecho sufrir y llorar, que más le pagaste a mi corazón Cuando yo me muera, que triste será, en mi casita quien vivirá Y la mula negra quien montará, que los estribos otro pisará Cuando yo me muera, que triste será, en mi casita quien vivirá Y la mula negra quien montará, que los estribos otro pisará Cuando yo me muera, que triste será, en mi casita quien vivirá Y la mula negra quien montará, que los estribos otro pisará Cuando yo me muera, que triste será, en mi casita quien vivirá Y la mula negra quien montará, que los estribos otro pisará Estudió Euris Records y Shani Music, Dura Dura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!